Bien, aquí he aplicado el blanco y amarillo y lo he empezado a combinar para hacer el degradé con lo que sería con el color blanco. Y luego voy a empezar acá a poner lo que es el tono ya del degradé que tengo y aquí solo lo que necesito es agregarle blanco para aclararlo. Aquí le he agregado bastante blanco porque sí necesito que se pueda aclarar bastante esa tonalidad. Voy a hacer lo más claro posible. Ahí lo voy a agregar. Y así, si se fijan, ya tengo las dos combinaciones. Están bien. Bien, se logra ver la diferencia. Esa es la idea. Ya con esto paso al siguiente. Como estamos trabajando los primarios, el degradé con blanco. En el caso de los primarios, ahora con el rojo. Voy a limpiar el pincel para hacer el degradé con el rojo. Aquí voy a limpiar el pincel para luego agarrar lo que es el color. Y aquí lo voy a mezclar. Bien, entonces, voy a hacer esto. Acá todavía se ve un poco, se ve un poco el tono. Bien, se va bajando la intensidad del rojo. Ya le bajé. Se nota la diferencia. Eso es lo bueno. Aquí, con esa cantidad. Bien, no lo voy a aclarar y voy a sacar lo que es el segundo, el degradé. Porque en los primarios, acuérdense que solo tenemos lo que es dos tonalidades. Aquí voy a ponerle una cantidad de este tono rosa que me ha salido. Y le voy a agregar blanco para hacer el degradé en el último, el más claro. Y así, bien, me va a quedar un poco más claro. Se tiene que ver la diferencia. Si se fijan aquí, solo lo voy a combinar porque este, sí, ya tengo la diferencia. Ahí solo si hay una sección, cuando lo aplicamos, si se ven iguales, tenemos que ir poniéndole más blanco al último. En el caso de este que estoy haciendo, sería el último, para que se vea la diferencia del degradé. Bien, ahí ya tengo el segundo primario. Y lo tengo listo. Lo tengo listo. Voy a limpiar nuevamente el pincel. Tenemos que ir procurando limpiar el mango del pincel. Para luego pasar al siguiente, va. Aquí tengo el azul, el azul cian. Y voy a agregarle aquí más, lo que es más blanco, va. Para poder hacer esa tonalidad un poco más, más clara, va. Bien, entonces, ahora ya con esta parte, lo que hago es agarrar, voy a agarrar esta cantidad y voy a mezclarla, va. Voy a mezclar. Y acá es donde, si se fijan, bien, del azul, de, del azul que tengo, me ha salido este, este celeste, va. Bien, este celeste, voy a agarrar una cantidad, acá. Y esa cantidad, la voy a, le voy a poner más blanco. Aquí esa cantidad, voy a agregarle blanco. Y así tener, tener ya los tonos, ya, ya listos. Y ya tenerlos listos, va. Aquí ya tengo, ya listo. Así voy a ir. Así voy a ir. Trabajándolo. Aquí ya, si se fijan, que ya llevo una parte clara. Ajá, ya voy aclarándolo. Solo voy a moverlo bastante para que me quede ya el tono. Pero si se fijan, ya tenemos el degradeva. Ya tengo, bien, de todos los primarios, ya los tengo listos, va. Solo me queda aplicarlo. En el siguiente video vamos a ver, bien, las partes de los secundarios y los terciarios y luego la aplicación. Bien, así es como ha quedado en los primarios. Bien, así es como ha quedado en los secundarios y los terciarios 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 y los terciarios. Bien, así es como ha quedado en los secundarios y los terciarios y los terciarios y los terciarios y los terciarios.